Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Colombia, al igual que muchos países del mundo, experimenta periódicamente y además en la actual coyuntura una forma particular de entender la política y es la política interpretada desde la historia que implica un revisionismo histórico, que implica una especie de reinterpretación de los personajes históricos independiente de que la reinterpretación y ese revisionismo tenga pruebas empíricas o tenga algún grado de certeza o incluso de confiabilidad. En la actual coyuntura de Colombia estamos frente a la reificación histórica de un personaje, por decirlo de alguna manera, complejo o contradictorio de mediados del siglo XIX, que era José María Melo, quien fue un alto oficial del entonces Ejército Nacional. Para entender qué está pasando de red de esta figura histórica, hemos invitado al historiador Carlos Camacho, quien es profesor de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Camacho, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, entrando a la Feria del Libro de Bogotá de este año 2023, en el pabellón de México, a la derecha había una reificación de Francisco Villa, Pancho Villa y de José María Melo. Dos reinterpretaciones históricas realmente muy polémicas frente a las que historiadores tanto en México, frente a Pancho Villa como en el caso de Colombia, frente a José María Melo, han venido manifestando una serie de precisiones y mostrando que lo que se viene diciendo no es exactamente preciso frente a los dos personajes. Y esto tiene que ver también con el elemento clave, y es el uso que el presidente Gustavo Petro ha venido haciendo de la figura de José María Melo. Quiero empezar por preguntarle quién era José María Melo. Es una pregunta muy difícil de responder, trataré de responderla a lo largo del programa, pero yo creo que para empezar podríamos decir que es un personaje histórico con el que está obsesionado nuestro presidente Gustavo Petro. La pregunta es por qué está obsesionado. Y si quiere, Carlos, podemos empezar por eso que usted dice, por la feria del libro, por esta, ¿cómo decirlo?, esta actualización o esta reactualización de Melo, que en realidad es un personaje muy poco conocido en la historia de Colombia. Y yo me imagino que el hecho de que Melo aparezca en el pabellón de México, en la Filbo de este año en Bogotá, que terminó hace poco, tiene mucho que ver con una noticia de principios de año, cuando el presidente Petro estuvo en México, él firmó algunos acuerdos con el gobierno de López Obrador, y entre esos acuerdos se hablaba, se estipulaba, la posibilidad de repatriar los restos del general José María Melo, porque José María Melo muere en México. Allá llegaremos, conversando aquí a lo largo del programa, pero entonces ahí hay un punto importante de relación entre Colombia y México, Melo termina en México, muere luchando por las fuerzas de Benito Juárez, y se convierte en una especie de mito, yo no diría que nacional para México, pero sí del estado de Chiapas, parece que allá el recuerdo y el mito de Melo tienen mucha fuerza, probablemente mucha más que la que tiene aquí en Colombia, pero lo que nos muestra esto es que el presidente Petro quiere apropiarse, digamos, de esa figura mitificada, y pues la función de un historiador, que como yo da la casualidad que estaba trabajando este tema amplio de las reformas del medio siglo XIX, desde hace ya algunos años, como usted lo sabe, me encuentro con esto y yo digo, pues yo creo que aquí hay que decir algo, porque el personaje que nos está pintando el presidente no tiene mucho que ver con el personaje histórico. Pareciera ser que hay una, digamos, obsesión o una fijación del presidente Petro con la figura de José María Melo ya desde hace varios años, e incluso la autografía que el presidente Petro escribe a propósito de la campaña electoral, que tenía básicamente el propósito de conseguir aliados políticos, hace una interpretación, por llamarlo cuando menos libre, de la figura de Melo, y dice, por ejemplo, que Melo era un indígena, plantea que Melo además era socialista, que además Melo tenía una especie de conexión con los sectores populares en el sector de Bogotá y que fue derrotado por los esclavistas. Todo, cuando se mira a la luz de los historiadores y las pruebas históricas, pareciera no tener asidero. Recuerdo un genealogista que aparece citado en algún trabajo y dice, no, es que Melo no podía ser indígena, además porque venía de sectores de élite. Empecemos por ahí, empecemos cronológicamente. Mire, sobre Melo se dicen muchas cosas, pero cuando uno lee los trabajos que hay sobre Melo, lo que está mejor documentado es su participación en los sucesos de 1853-54. Hay un golpe de estado, yo creo que claramente hay que llamarlo así porque eso fue, y Melo es, digamos, el protagonista de este golpe de estado. Pero cuando uno mira lo que se habla del mismo personaje histórico de sus primeros años, es decir, de toda la primera mitad del siglo XIX, las bases historiográficas, digamos, las notas de pie de página, la bibliografía, son muy endebles. Entonces uno no sabe ahí en qué se basaron las personas que escribieron para decir lo que dijeron sobre Melo. Entre esas cosas está que Melo era un indígena pijao, dicen que era un indio pijao, y pues en realidad cuando uno lee a un genealogista como este que está usted mencionando, creo que se llama Miguel Wenceslao Quintero, él lo que dice claramente es que los ancestros de Melo eran personas de familias que pasaban por blancas, familias entre comillas respetables, no del Tolima, aunque Melo nace en lo que hoy en día es el Tolima, sino de lo que hoy en día es el Valle del Cauca, específicamente de Buga y de Cartago. ¿Qué es lo que pasa? Que como la mayor parte de nosotros los colombianos somos una mezcla de americano, de europeo, de africano, y en algunas personas es más evidente un ancestro que el otro. Entonces el caso de Melo probablemente es ese. Un álbum típico. Sí, pero no quiere decir que Melo, digamos, él se sintiera parte o él reivindicara esa herencia americana, para nada, hasta donde yo he visto, no, no, no. Sería un poco como decir que Nairo Quintana es un ciclista indígena. Yo no he visto que Nairo Quintana reivindique su herencia genética americana, entonces yo creo que es más algo que se le pone después a este personaje al que se le van pegando diferentes arandelas un poco en función de las expectativas de las personas que se apropian de él. Se dice que además era un personaje que llega al poder reaccionando en contra de los esclavistas y que era socialista, pero en realidad Melo protagonizó un golpe de Estado por varias razones. Una de ellas la reducción del tamaño del ejército, la reducción del presupuesto, una especie que además tocaba sus intereses como parte de una institución en particular, además un ejército que era muy pequeño y además también se afirma que este era el ejército heredero de Bolívar. Creo que ninguna de las cosas, digamos, tiene asidero. Yo creo que no, yo creo que cuando uno mira de cerca ve que eso no es cierto, el golpe del 54, y esto tiene una explicación historiográfica, cuando digo historiográfico me refiero no a los hechos en sí, digamos que los historiadores tratamos de reconstruir, sino a las reconstrucciones, es decir, hay unas discusiones entre historiadores que de pronto el público no conoce y que a mí me parece que es importante mencionarlas para entender bien la construcción, digamos, la manera en que se le han ido añadiendo elementos a este melo, al melo del presidente Petro. Y hay un primer momento historiográfico y es una historiografía que busca, digamos, hacer la genealogía de los movimientos obreros, los movimientos de trabajadores del siglo XX, se preguntan con toda razón y tiene mucho sentido, bueno, y en el siglo XIX, ¿cómo eran esas luchas de los trabajadores? Y se encuentran con todo este movimiento del medio siglo donde artesanos bogotanos afiliados, bueno, no únicamente bogotanos, pero digamos que aquí es donde pasa el golpe, afiliados a clubes políticos, tanto liberales como conservadores, van a estar muy activos en política. Entonces esto nos da un contexto que es completamente verificable, que es cierto, hay un movimiento político, social muy fuerte, de masa, si se quiere, pero de ahí a hacer de este movimiento de los artesanos organizados políticamente del lado del Partido Liberal moderado, porque había el Partido Liberal, acababa de nacer y ya estaba partido en dos alas, una moderada y una más radical. De ahí a hacer que esos artesanos, repito, que estaban asociados en un club que se llamaba Sociedad Democrática, sean los motores y los protagonistas del golpe, yo creo que hay un camino muy largo y hay varios pasos que yo no daría, porque digamos que esto es como una ecuación con dos variables, tendríamos los artesanos, que efectivamente hay que tenerlos en cuenta, pero también los militares. Y en la historiografía colombiana, y no únicamente en la colombiana, hay bastante prejuicio contra la historia de lo que tiene que ver con el ejército y digamos que casi que se hace de cuenta como si no existieran estos actores militares. Y entonces lo que tenemos es una historia donde de dos protagonistas colectivos grandes vamos a quitar uno de los dos, que en mi opinión es el más importante. Entonces yo creo que eso historiográficamente explica este desequilibrio que tenemos. Yo creo que para poder entender en realidad al personaje Melo, que como usted lo dice muy bien al principio es un personaje fascinante por los matices, por la complejidad que tiene, porque es difícil situarlo y por eso mismo es fácil llevarlo para acá o para allá. Yo creo que se necesita volver a mirar esos documentos de primera mano, echar un ojo a lo que hay en los archivos, que lo hemos utilizado muy poco. Digamos que en esta historiografía se han utilizado muchísimas fuentes impresas, muchísimo menos fuentes de archivo y yo creo que esa mirada puede refrescar esas interpretaciones que tenemos del personaje histórico José María Melo. En la reseña que hace el historiador Daniel Gutiérrez sobre la autobiografía del presidente Petro, dice que ahí se toma una alta liberalidad el entonces candidato diciendo que este era el ejército de Bolívar. ¿Por qué el ejército de Melo no era el ejército de Bolívar? Porque habían pasado muchas cosas, habían pasado muchísimas cosas. Digamos que el ejército de Bolívar es el ejército libertador, entre comillas, el ejército que va a estar luchando desde, digamos, la segunda década del siglo XIX y saltar desde ahí, y la tercera también desde luego, los años 1820 que son muy importantes, saltar desde ahí y aterrizar en los años 50, yo creo que ahí hay que hilar mucho más fino. Claro, claro, digamos que yo entiendo, por ejemplo, que el ejército quiera decir en sus campañas publicitarias que es un ejército que tiene 200 años, que hay una continuidad, una propaganda, un comercial de televisión de hace algunos años mostraba soldados actuales luchando hombro a hombro con soldados del ejército libertador. Yo puedo entender eso sin ningún problema, pero como historiador, obviamente, yo tengo que complejizar esa cronología y tengo que mirar dónde están los quiebres. Y hay un quiebre fundamental y es a principios de los años 30, después de la dictadura de Urdaneta, una de las principales medidas es expulsar a una cantidad de militares venezolanos, devolverlos a Venezuela y eso va a marcar un quiebre en esa organización militar que en este momento ya se va a tener que partir en los tres países que antes conformaban la primera Colombia. Entonces, insistir en la continuidad yo creo que es un poco irresponsable sabiendo que pasaron muchísimas cosas y que ese ejército de los años 50 tiene muy poco que ver con ese ejército de los años 1810, 1820. Que Melo estuvo tanto en el uno como en el otro, eso es innegable, innegable y de hecho se podría, creo que reconstruir con documentos de archivo relativamente fácil esa trayectoria de Melo porque nos han dicho que estuvo en Ayacucho, que estuvo en Pichincha, pero digamos que no se ven los documentos, las notas de pie de página donde eso esté bien sustentado. Pero de ahí a decir que porque Melo estuvo tanto en un ejército como en el otro, es decir, en el ejército del primer tercio del siglo XX, como en el de mediados del siglo XIX, eso no quiere decir que sea el mismo ejército, han pasado demasiadas cosas. Unos historiadores que publican un libro en la Universidad Rosario llamado Cartas a Melo, que es referido a más de, se revisa a más de 155 cartas dirigidas al general José María Melo, afirman que en realidad en el gobierno de Melo fueron menos de 10 meses, no hubo ni repartición de tierras, ni disminución de impuestos, ni un gobierno laico que además aquí aparece en estas facciones del liberalismo, un asunto muy complicado y es que hay que recorrer que una parte de ese naciente liberalismo del siglo XIX era anticlerical y anticlesiástico de manera muy fuerte y pareciera ser que Melo estaba además muy interesado en la reificación o en la restauración del papel preponderante de la Iglesia Católica dentro de la sociedad colombiana. Es que mire, el problema de fondo aquí es un problema no tanto entre liberales y conservadores como tendemos a pensar cuando miramos hacia atrás en la historia de Colombia que siempre es un problema entre los rojos y los azules, no, muchas veces los problemas más graves ocurren dentro de uno de los partidos y en este caso fue dentro del partido liberal y lo voy a decir muy resumidamente, seguramente muy mal, pero digamos que en términos generales lo que pasa a mediados del siglo XIX es que viene un paquete de reformas gigantesco, es tal vez uno de los momentos o el momento en la historia de nuestro país donde más cambios pacíficos ha habido en un periodo relativamente corto de tiempo, estamos hablando de dos, tres, máximo cuatro años que es la presidencia de José Hilario López aunque los cambios empiezan al final de la presidencia anterior que es la de Mosquera. Yo no me voy a detener mucho ahí, simplemente voy a decir que hubo liberales que se asustaron con la velocidad de los cambios y con el tamaño de la transformación que estaba teniendo lugar aquí en Colombia, bueno que en ese momento no se llamaba Colombia y tratan de ponerle un freno a eso. Entonces pasamos de una presidencia de José Hilario López de muchísimos cambios a una presidencia de José María Obando que eso es importante tenerlo en cuenta donde lo que se va a tratar de hacer es ponerle freno a esos cambios y entre estos personajes que están frenando los cambios está Melo, entonces ahí es donde uno empieza a preguntarse bueno nos lo pintan como un personaje completamente progresista amigo del cambio de las transformaciones pero cuando uno mira de cerca no hay tal. Melo por el contrario quiere frenar esos cambios y el más importante que es lo que no se tiene en cuenta en esta historiografía que está digamos muy enfocada en todo el movimiento artesanal es que uno de esos cambios es acabar con el ejército. Es decir, la imaginación de estos liberales que el historiador José Manuel Restrepo llamaba exaltados que en esa época se llamaban gólgotas que luego van a ser conocidos como radicales un decenio después para ellos el ejército eso era una cosa mandada a recoger y había que acabar con el ejército. Entonces un personaje como Melo que no es el militar que nos imaginamos cuando pensamos en el siglo XIX como un Obando como un López como un Errán es decir personajes prestantes que se mueven a sus anchas tanto en la guerra como en la paz que se ponen en el uniforme cuando hay conflicto que se lo quitan y vuelven a la política Melo no es de esos Melo es un personaje mucho más de carrera digamos un personaje hecho al calor de los combates que lo que mejor sabe hacer en la vida es combatir y es luchar entonces cuando a Melo le dicen que van a acabar con el ejército pues el pánico es total porque van a acabar con lo que él sabe hacer y él con otras personas porque desde luego que no está solo va a tratar de oponerse a ese cambio va a triunfar en el sentido en que el ejército va a seguir existiendo aunque de una manera en un tamaño mucho mucho más mucho más reducido entonces ese es un contexto que hay que tener en cuenta no es solamente el miedo que tienen los artesanos a una primera apertura económica que tal vez no lo mencioné ahora porque hay una amenaza de que van a venir productos importados y va a haber una competencia muy fuerte que va a arruinar a los artesanos nuestros lo cual es digamos es un miedo lógico y el miedo muchas veces es un motor de la acción como lo sabemos los historiadores y a ese miedo a esa primera apertura tenemos que agregarle este miedo de los militares a que acaben con el ejército o a que lo sigan reduciendo y a eso se le agregan otra serie de elementos de los cuales usted ya mencionó algunos que van a crear un cóctel digamos explosivo que va a estallar en abril del año 1854 hay una digamos otro aspecto de los más debatibles alrededor de esta reificación de Melo y es suponer que además Melo era una especie de personaje demócrata por llamarlo de alguna manera que además se defendía una construcción de un estado pluralista y que estaba en contra de los esclavistas y ahí quiero citar tres cosas fundamentales había un debate fuerte entre federalismo y centralismo había una posición muy fuerte con la abolición de la esclavitud que se da un poco antes del golpe de estado y quienes combaten a Melo por lo menos donde se tiene noticia no combatían para restaurar la esclavitud y luego no era muy claro que Melo fuera una especie de líder de un gobierno participante era el que encabezaba un golpe de estado que además dura muy poco el golpe de estado dura unas horas la dictadura lo que podríamos llamar la dictadura dura aproximadamente ocho meses vamos por partes hay una tendencia hacia el federalismo que arranca con la constitución del 53 va a estar un poco más marcada en el 58 esa tensión centralismo federalismo va a dar lugar a una guerra civil y esa tendencia se va a llevar al extremo en la constitución de 1863 de la que se está hablando mucho últimamente entonces digamos que ahí esa cuestión centralismo federalismo en este momento específico no me parece que sea un problema así como tan grave segundo punto lo de la esclavitud tampoco me parece que en contra de lo que dice el presidente Petro que a él se opusieron unos esclavistas y no sé qué la esclavitud ya ha desaparecido en el año 51 52 ya no hay esclavitud en Colombia y no sólo eso lo que se le olvida a la gente es que la constitución de 1853 da derecho a los hombres mayores de 21 años sin ningún tipo de condición de votar hay un sufragio universal masculino y esto qué quiere decir que personas que dos tres años antes eran esclavos van a estar sufragando en el mismo año 1853 entonces ahí la cuestión de la esclavitud también me parece que es metida un poco un poco la fuerza y el tercer punto cuál era perdón que ya lo olvidé no lo recuerdo ya me también me levé un poco aquí pensando en este asunto de la esclavitud pero tenía que ah con la idea de Melo como una especie de demócrata progresista no no Melo no era un demócrata claramente Melo no Melo es un es un militar que y si quiere retomamos lo de ahora tenemos este contexto de miedo a la apertura miedo al cierre del ejército y esto hay que empezar a sumarle otros elementos y por eso es que hay que mirar con lupa o con microscopio y empezar a juntar todos estos ingredientes para hacer este popurrí tenemos una carestía rampante que ya dura no sé un año o dos años sueldos atrasados en el ejército es decir que hay un descontento tanto en la ciudad de Bogotá como adentro de los cuarteles fuera de eso a Melo se le acusa de haber matado a un subordinado es muy probable que Melo si lo hubiera matado y a él empiezan a perseguirlo desde el congreso con mejor dicho con saña y lo citan al congreso porque se está malgastando la plata del cuartel de caballería lo llaman a rendir cuentas porque está acusado de haber matado a su subordinado entonces si empezamos a sumar todos estos elementos y dejamos de darle preponderancia a uno solo de ellos que es la explicación socioeconómica yo creo que empezamos a entender mucho mejor que Melo es un hombre acorralado es la mano derecha es el hombre militar de confianza de Obando tiene a Obando al tanto de sus intenciones golpistas eso parece que está claro Obando o se hace loco o piensa que todavía no es el momento pero Obando no se define y al parecer Melo impaciente decide dar el golpe me imagino que con la esperanza de que Obando se sume porque el golpe en realidad es un autogolpe es para atornillar a Obando a la presidencia ese es el fin del golpe pero Obando se asusta y Obando le dice que no va a ser parte de esa insurrección de ese golpe de estado y se queda Melo y eso pues una cosa de esas no tiene absolutamente ninguna posibilidad de dar marcha atrás así que Melo se ve enfrentado a lo que los franceses llaman el hecho cumplido y lo único que puede hacer es tomar las riendas del ejecutivo yo no sé si como presidente porque esa es la otra cosa que se dice que Melo es el primer presidente indígena pues ya hablamos de lo de indígena yo ni siquiera estoy seguro de que podamos decir que es presidente porque aquí hay otro punto y es que el gobierno legítimamente constituido toda esta gente va a empezar a escapar de Bogotá algunos tan pronto sienten los cañones allá en la plaza de la catedral otros se esconden en las legaciones de Inglaterra a Estados Unidos y empiezan a volarse de a poquitos y se van para Ibagué y en Ibagué se reúne el congreso hay un encargado del ejecutivo y entonces hay un gobierno y es muy interesante este momento porque vamos a tener un gobierno que llega al poder por la vía de las armas en Bogotá y el gobierno legítimamente constituido que se reconstruye en Ibagué y ambos gobiernos van a publicar una gaceta oficial entonces es un momento en la historia de nuestro país en que vamos a tener la gaceta oficial en dos versiones versión golpista versión legítima digamos legítimo porque sí efectivamente ellos habían llegado al poder y ellos mismos se hacían llamar constitucionalistas La última pregunta profesor Camacho ¿a dónde llegaremos con este uso político de la historia que resulta ser bien entretenido? Es muy entretenido y pues yo espero que lleguemos muy lejos porque yo creo que es de las pocas oportunidades que nos da a los historiadores para tener un público más amplio del que tenemos normalmente a mí me alegra mucho la verdad no que se tergiverse la historia no que se use con fines políticos sino que nos dé la oportunidad de conversar acá y de abrir un diálogo con otras personas que no necesariamente son historiadores pero que pueden aportar a esto para que esto sea un pretexto para hablar de la historia de nuestro país que es apasionante que es riquísima en matices en personajes en procesos entonces yo la verdad no le tengo miedo a esos usos políticos de la historia porque tampoco creo que eso sea simplemente con decir que entonces el presidente nos va a tratar de vender un personaje histórico o un mito histórico y que todos se lo vamos a comprar yo creo que es difícil eso no creo que sea tan fácil eso puede funcionar con algunos personajes históricos en algunos momentos pero me parece que Melo es un personaje particularmente difícil de vender a un público amplio entonces con esa tranquilidad pues entonces conversemos y tratemos de entenderlo en toda su complejidad histórica y humana porque esa es la otra cuestión que es un personaje que está como en el centro que no es de clase baja pero tampoco es de clase alta es un personaje intermedio que no es indígena pero tampoco es blanco que está con los artesanos pero en realidad está por salvar el pellejo porque tal vez se me olvidó decirlo el día del golpe le está citado en el congreso a rendir cuentas entonces no sé ojalá sigamos hablando de estas cosas y no solo sobre Melo sino sobre otros personajes doctor Camacho muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico bueno gracias de nuevo por la invitación los esperamos a todos ustedes en una próxima emisión muy amables de la invitación Gracias por ver el video.